Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a tumbar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a tumbar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Dámelo, dámelo, quiero probar ese juri tuyo Pégate rápido, quiero que fluya como yo fluyo Súbelo, bágalo, súbelo, bágalo, súbelo, bágalo, súbelo, bágalo, súbelo Que quiero probar tu bumbum, 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 bumbum Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a tumbar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Ese culo gordo tuyo yo lo quiero ver botar Aterrizando hasta el suelo pone la casa a tumbar Ese culo gordo tuyo está botando Hasta el suelo y las paredes están temblando Dámelo, 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 quiero probar ese juri tuyo Pégate rápido, quiero que fluya como yo fluyo Súbelo, bágalo, súbelo, bágalo, súbelo, bágalo, súbelo, bágalo, súbelo Que quiero probar tu bumbum, 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 bumbum Que quiero probar tu bumbum, 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 Hasta el suelo pone la casa a temblar Ese culo gordo tuyo está agotando Hasta el suelo y las paredes están temblando Esa cadera me va a matar La cremallera te va a reventar No soy de piedra, échalo pa' acá Vamos a echarlo, quiero probar tu boom Bum, 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 Yo quiero probar tu bumbum